Música ¡Quieta compas! Aquí nuevamente con los tutoriales En esta ocasión algo de Natanael Kano Un clásico La canción El Drip Como ya es costumbre aquí vamos a traer el requinto Los acordes y también algunos adornos que pueden colocar en esta canción Ya saben si este contenido es de su agrado Dejen su like, comenten y compartan También no se olviden de suscribirse a mi canal Y seguir mi cuenta de Instagram y TikTok No es más, vamos con el tutorial Ok, vamos con el requinto de esta canción Este requinto está relativamente sencillo La parte más complicada es usar la fuga alterna O intercalar entre la cuerda número 4 y la 3 Y después en las cuerdas agudas, en la 2 y en la 1 Ok, ahorita lo checamos Este requinto lo tenemos en un tono de Fa menor Ok O su relativo mayor que viene siendo un Sol Sostenido mayor Ok El requinto inicia con esta parte Nos colocamos en esta posición Una vez Después deslizamos a esta posición Ok Chequenlo Ok Después al llegar a esta posición Utilizamos la técnica de Intercalar entre la cuarta cuerda y la tercera Ok En esta posición Entonces hacemos esto Ok Uno, dos, tres Ok Son tres golpes Uno, dos, tres Uno, dos, tres Ok Chequenlo Lo mismo aquí La técnica es la misma Utilizamos la cuarta, tercera, cuarta Rezamos Cuarta, tercera, cuarta Cuarta, tercera, cuarta Y después lo mismo Cuarta, tercera, cuarta Y lo que cambia es la posición Es aquí 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 Y aquí Ok Y tenemos todo esto Ok Después nuevamente Ok Entonces en total serían dos veces Chequenlo Ok Después Nos colocamos nuevamente esta posición Lo mismo Sería Ok Chequenlo Pero ahora lo que hacemos es Colocamos esta posición Y lo mismo Cuarta, tercera, cuarta Ok Después regresamos aquí Ahora avanzamos esta posición Ok Y esto también se repite dos veces Chequenlo Ok Chequenlo Ok Ahora vamos con la parte de las cuerdas agudas Ok En esta parte nuevamente vamos a repetir la técnica de entrecalar entre la segunda y primera En el caso de las cuerdas agudas Ok Ahora La posición que hicimos aquí en cuerdas graves es la misma Ok Pero ahora en cuerdas agudas Chequenlo Ok Y nuevamente lo repetimos dos veces Entonces aquí 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 Y aquí Pero recuerden Segunda, primera Segunda Segunda, primera Segunda Segunda, primera Segunda Segunda, primera Segunda Ok 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 Ahora tenemos la última parte Que viene siendo más o menos así Y terminamos Ok Aquí lo que hacemos ahora Colocamos esta posición Y simplemente damos un golpe Ok Tocando las dos cuerdas a la vez Ok Después adelante Atrás Pap 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 Ok Después Ahora en esta posición lo que hacemos es Tocar segunda Primera Ok Chequenlo Ahora Nuevamente esta posición Una vez Y atrás Y tenemos todo esto Ok Esta parte Se repite nuevamente Lo mismo Ok Y tenemos todo esto Ok Por último lo que tenemos es En esta posición tocamos dos veces Una Dos La segunda Enlizamos esta posición Ok Ok Después atrás Y atrás Ok Chequenlo Y tenemos todo esto Chequenlo Listo Listo Ok Vamos con los adornos El primer adornito que tenemos Lo hacemos para pasar a Si Bemol menor Después a do menor Y finalizamos con el tono de Fa menor Ok Iniciamos con este adorno Ok Cromático Aquí Tres notas Para entrar a Si Bemol menor Ok Después Aquí lo que hacemos es Colocar esta posición Una vez Arriba Atrás Arriba Atrás Y arriba Ok Pi Un Pe Un Pe Un Ok Chequenlo Después Lo que hacemos es Tocar nuevamente Una vez aquí Y deslizamos A esta posición Ok Rápidamente Al llegar a esta posición Bajamos una cuerda Y En esta nota Lo que hacemos es Una vez Deslizamos A esta posición Ok Rápidamente Regresamos Aquí Después aquí Después aquí Ok Y tenemos todo esto Chequenlo Ok Rápidamente Al llegar aquí Lo que hacemos es Tocar una cromática De tres notas En esta posición Llegar Al fa Ok Fa Menos Entonces tenemos Todo esto Ok Listo Siguiente adorno Siguiente adorno Este adorno De igual manera Lo utilizamos Para pasar A A si A si Memor Menor Después A do Menor Después A Fa Menor Y finalizamos Para entrar A si Memor Menor Ok Primero Iniciamos Con este adorno Ok 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 Aquí entramos A si Demor Después Hacemos un adorno Cromático Para entrar A do Menor Ok Entonces Ok Tenemos eso Después viene la parte complicada Aquí hacemos un adorno Para entrar A fa Menor Ok Iniciamos Aquí con un triplete Esta posición Chequenlo Igual Lo pueden ver aquí Abajo Arriba Abajo Ok Después rápidamente Aquí Y tenemos esta posición Ok Ahora En esta posición Lo que vamos a hacer Es colocar Tu dado número uno Tu dado número dos Y el meñique En esta posición Ok Para poder Alcanzar las notas Ahora Lo que haremos aquí Es usar una escala Hacia abajo Ok Terminamos aquí Ahora La posición Es la siguiente Lento Ok Y tenemos todo esto Ok Después Viene la parte Más complicada De este adorno Aquí Iniciamos En esta posición Pero el adorno En esta parte El más rápido Es decir Lo que haremos aquí Es subir la escala Ok Pero rápido Chequenlo Entonces sería Subimos aquí Después regresamos Esta posición Y Simplemente Completo Que haríamos así Que haríamos así Ok Después Solamente Hacemos aquí Una cromática Para caer A fa menor Y después Otra cromática Una cuerda Abajo Para caer Así de mol Ok Entonces Cromática Para fa menor Y otra cromática Para si bemol menor Y el adorno Y el adorno completo Que haría más o menos así Esta canción está muy sencilla En la profesión de acordes Ya que siempre Se repiten Los tiempos Y los mismos acordes Ok Entonces Vamos con ello Utilizamos un acorde de Si Bemol menor O la Sostenido Menor Ok Esta posición Chequenlo Igual aquí También lo pueden colocar Aquí Como gusten Ok Así Así O así Como gusten Después tenemos un tono de Do menor Esta posición Igual aquí Igual aquí Ok Como gusten Para finalizar Tenemos un tono de El tono base O el tono de la canción Que viene siendo un Fa menor Ok Lo pueden colocar así O así De igual manera Como séptimo Aquí Ok Como gusten El ritmo de esta canción Es un ritmo tres cuartos Chequenlo Ok Sencillito aquí Bajeo Arriba Abajo Segundo bajeo Lo mismo Arriba Abajo Ok Ok Y los tiempos De esta canción Son los siguientes Un tiempo En el tono de Si bemol menor O la Sostenido menor Un tiempo en do menor Y dos tiempos En el fa Menor Ok Chequenlo Se repite Se repite Uno Uno Dos Cambio Se repite todo Y bueno Y bueno ojalá Que este tutorial Haga sido de Su agrado Si fue así O quieren que suba Más canciones De Natanel Cano De canciones clásicas Comenten aquí abajo Y los estaré leyendo Y sin más Nos vemos en un próximo Video Saludos Saludos Otro Tut inico